Música Estamos con el proyecto Semana de la Lectura que comienza el día 17 hoy estamos trabajando con lo que es la importancia de la lectura no solo por placer sino también por el hecho de conocer contamos hoy con la visita de Nicolás Yuf y es la apertura porque termina el viernes 26 trabajo mucho a través de la editorial o de las editoriales con las que publico en este caso vine porque me convocó una docente y vine por mi cuenta lo cual es diferente y grato también porque no conocía 9 de julio es una escuela pública me parece importante apoyar este tipo de actividades en realidad no es mi tarea específica digamos hay gente que se dedica a la promoción de la lectura y lo hace muy bien creo yo lo hago desde mi lugar de autor y lector y con la lectura con lo que veo que puede provocar la lectura en los chicos a mi me entusiasma ver a los chicos y creo que eso se retroalimenta yo me contagio de eso trato de transmitirlo fue un poco de casualidad en realidad que empecé a escribir para chicos y después se fue transformando en un en un oficio que fui descubriendo y que ahora me me entusiasma mucho me dedico exclusivamente a escribir para chicos pero fue algo que fui descubriendo un poco de casualidad no tenía pensado escribir para chicos empecé haciendo muchas versiones y adaptaciones de leyendas, mitos historias clásicas para chicos empecé haciendo eso encontrando un lenguaje una forma de escribir y de comunicarme con el público infantil y después empecé a trabajar con mis propias historias ya dentro de ese público lector y a mí me da una sensación de libertad de trabajo puedo trabajar con muchos géneros de distintas maneras jugar no descarto que escriba para adultos en algún momento pero por ahora estoy dedicado exclusivamente a eso y investigando también encontrando formas nuevas buscando escribo para muy distintas edades desde chicos de 4 años hasta 12 digamos el libro infantil está muy hay cosas muy pautadas hay colecciones divididas por edad entonces supuestos contenidos para determinada edad que para otras edades no serían convenientes y también algunos temas que están muy vinculados a las bajadas del ministerio de que temas se trabajan en determinado grado y demás entonces a veces los textos para chicos están muy dirigidos por esas cosas yo tengo una parte de mi trabajo tiene ese aspecto otra es más libre y ya te digo trabajo sin mucho plan tratando de con algunas cosas que las historias tengan algún gancho sean atrapantes tengan un lenguaje accesible digamos pero no no sé si mucho más los libros son muy diferentes entre sí entonces por ejemplo este libro así queda demostrado es un libro que yo mostraría como algo de lo que hago de lo que más me gusta y lo mismo el libro que va a salir pero como no no se puede comprar todavía pero digamos este así queda demostrado es un libro que me gusta lo editó la editorial del eclipse es un libro grande con mucho dibujo y después hay un libro que se llama compañía animal que es un libro de cuentos breves de todos los cuentos están vinculados entre sí tienen algún carácter fantástico y realista también pero hay elementos fantásticos lo editó una editorial que se llama Pearson se consigue en España en realidad porque lo editaron en España pero también en formato digital se puede comprar para leer en un ebook en un e-reader quiero decir ese es un libro que me gusta como que se llama compañía animal trabajo en una librería un par de veces a la semana y tengo un público infantil bastante nutrido y lo que veo es que cuando un pibe se entusiasma con un libro avanza y se puede leer toda una saga de 500 páginas 5 tomos de 500 páginas porque el libro lo atrapó así que me parece que tiene más que ver con eso con que cada chico encuentre y tenga la posibilidad de acceder a eso en ese sentido el trabajo de esta gente que como hablábamos antes fomenta la lectura los docentes los intermediarios me parece muy importante muchas veces vienen padres y me dicen mi pibe no lee que se yo en la librería y tiene que ver con que ellos tampoco leen entonces si un chico no ve leyendo a un adulto ¿por qué va a leer? ¿por qué va a leer? dentro de este marco vamos a realizar la visita a la biblioteca José Ingeniero el día 19 de septiembre que responden primeramente con entusiasmo alegría tanto los chicos como los padres que acompañan estos trabajos estas jornadas de lectura terminan con la participación de toda la escuela el día viernes 27 de septiembre en la maratón nacional de lectura que es organizada por la fundación leer y que la realizamos todos los años en la escuela nos vemos en la escuela todo nivel en la escuela a B